Bueno, acá estamos con la presencia de Oriana Reyes, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo andas? Hola, buenas noches, sí, bien, bien, acá andamos, recién acabamos de llegar, emocionados, por supuesto. ¿Por dónde estuviste hoy? Hoy no estuvimos, vinimos exclusivamente para acá, para Guaray, a conocer por primera vez. Y la verdad que todos muy lindos, así que con todas las expectativas para arriba, ¿no? ¿Qué show le vas a brindar acá a Guaray? ¿Tus canciones nuevas por ahí? Sí, vamos a darle mucho chamamé para toda la gente, que se divierta, que la pase lindo. Tengo temas propios también y seguramente lo vamos a estar haciendo, así que bueno, ahí vamos a estar en sorpresa. Bueno, ¿quiere cantarle algo por ahí a la audiencia? Sí. Una estrella pasará, me ayudará a recordarte una y mil veces más. Una estrella pasará, me ayudará a encontrarte una y mil veces más. Es un tema mío que escribí yo para mi abuelo, Volverte a Encontrar. Gracias Oriana por esta nota. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, un saludo de parte de Oriana Reyes para Tropic Music, Libertad. Bueno, un saludo de parte de Oriana Reyes para Tropic Music, Libertad. Bueno, un saludo de parte de Oriana Reyes para Tropic Music, Libertad. Bueno, un saludo de parte de Oriana Reyes para Tropic Music, Libertad. Bueno, un saludo de parte de Oriana Reyes para Tropic Music, Libertad. Bueno, un saludo de parte de Oriana Reyes para Tropic Music, Libertad. Bueno, un saludo de parte de Oriana Reyes para Tropic Music, Libertad. Bueno, un saludo de parte de Oriana Reyes para Tropic, Libertad. Bueno, un saludo de parte de Oriana Reyes para Tropic, Libertad. Gracias.